Últimas noticias internacionales Biden presiona al Congreso para que acelere la aprobación del paquete de medidas de alivio ante el COVID-19 FBI da a conocer detalles de artefactos detonantes de fabricación casera hallados en las inmediaciones del Capitolio Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales Es un placer para nosotros seguir trabajando para mantenerlos completamente informados sobre el acontecer internacional Seguimos en estos momentos centrados en informaciones sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos Una vez que la administración de Joe Biden comienza a realizar y a tomar acciones urgentes Para enfrentar la situación que en estos momentos se vive debido a la pandemia de COVID-19 Y también amigos, sobre toda la tensión política que sigue existiendo en territorio estadounidense Debido a todos los problemas que hubo durante la transición del gobierno saliente y de la nueva administración Pero comencemos por el principio y es que Joe Biden está presionando en estos momentos al Congreso Para que apruebe el paquete de medidas que fue presentado durante sus primeros días En que asumió la nueva administración un paquete de medidas que se estima en 1.9 billones de dólares Hasta los momentos lo que se ha conocido es que de hecho el presidente de los Estados Unidos No ha querido entrar en aguas profundas con respecto al juicio político Que se sigue al expresidente que podría comenzar próximamente el 8 de febrero Y es que se ha abstenido de hacer algunas críticas fuertes o de dar una posición muy frontal Debido a que en estos momentos se encuentra a la espera de la aprobación de este paquete de medidas que presentó al Congreso Y lo menos que quiere en estos momentos amigos es entrar en un proceso de confrontación muy radical Con los representantes republicanos De hecho se ha señalado que Biden estaría en conversaciones con algunos representantes republicanos Tanto representantes de las cámaras como senadores Para tratar de allanar el camino a la aprobación de las medidas que en estos momentos se están presentando En una reunión que sostuvo Biden con algunos de sus asesores económicos Y también con la secretaria del Tesoro Janet Yellen Se refirió a la necesaria y urgente aprobación por parte del Congreso de estas medidas que se están tomando Y dijo lo siguiente La elección no podría ser más clara Hemos aprendido de crisis pasadas que el riesgo no es hacer demasiado El riesgo es no hacer lo suficiente Y este es el momento ahora de actuar Agregó Biden que existe un consenso abrumador entre los economistas No solamente los economistas de izquierda sino también de derecha y de centro De que este es un momento único en esta crisis Y el costo de la inacción es alto Y no solamente es alto sino que crece cada día Yellen por su parte la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Ha dicho que los datos muestran Que 847 mil estadounidenses han solicitado beneficios por desempleo A medida que se sigue retrasando la recuperación económica El presidente dijo Yellen tiene toda la razón El precio de no hacer nada es mucho más alto que el precio de hacer algo Y lo que se necesita en estos momentos son acciones grandes Acciones contundentes Necesitamos actuar ahora y los beneficios de actuar ahora Superarán con creces los costos a largo plazo Recordemos amigos que este polémico paquete de medidas Que ha presentado Biden ante el Congreso Incluyen pagos directos de estímulo por 1.400 dólares Y de esta manera completar los 2.000 dólares a los estadounidenses Que han sido más afectados por la pandemia Y también algunos estímulos de desempleo ampliado Entre otras disposiciones Sobre todo de apoyo a la pequeña y mediana empresa Según han revelado algunos funcionarios de la administración A medios de comunicación El presidente también estaría planteando reducir De alguna manera sus acciones ejecutivas Que han sido bastante contundentes En los primeros días de la administración Y criticados por cierto Porque han sido algunas medidas radicales Y cambiar de alguna manera este enfoque Para lograr que se aprueben elementos claves De la nueva agenda Como es el caso de este paquete de medidas De ayuda por COVID-19 También se ha señalado que Biden Se ha acercado de manera discreta A algunos republicanos Y que lo que está tratando de encontrar Es el apoyo bipartidista a las nuevas leyes De hecho los senadores republicanos Susan Collins de Maine Y Rod Portman de Ohio Han revelado que han hablado con Biden esta semana Y algunos otros pudieran también estar En conversaciones con el presidente Lo que se ha señalado amigos Por parte de la nueva administración Es que este paquete de ayudas Podrá aportar lo necesario Para que millones de personas Puedan superar esta pandemia Pero pasemos amigos A la siguiente noticia Que está relacionada Con las medidas de seguridad Que se han tomado En la sede del Congreso de los Estados Unidos Y en Washington D.C. en general Después de los hechos ocurridos El pasado 6 de enero Todavía amigos Se está criticando La fuerte presencia de efectivos De la Guardia Nacional En la capital de los Estados Unidos Pero lo que se quiere Es tomar las medidas de seguridad Pertinentes En medio de esta situación Ya que se han recibido Incluso amenazas A los senadores De cara al juicio político Que se llevará al expresidente En los próximos días Y amigos Lo que se ha revelado Más recientemente Por parte del FBI Son algunas informaciones Relacionadas Con unos artefactos Detonantes De fabricación casera Que fueron encontrados En sedes De los partidos Tanto republicano Como demócrata Antes del 6 de enero Y que aparentemente Fueron colocados allí El 5 de enero En horas de la noche Aunque las autoridades No las hayan hallado Hasta el día siguiente Temprano Y lo que se ha hecho Amigos Es revelar Alguna información Que hasta ahora No había trascendido A los medios de comunicación Sobre esta investigación Se trata amigos De dos artefactos De fabricación casera Que fueron encontradas En las oficinas De los comités nacionales Republicano Y demócrata Y que fueron encontradas Justo antes De esta De esta arremetida Contra la sede Del congreso De los Estados Unidos El 6 de enero Recordemos Que un grupo De manifestantes Logró acceder A este edificio Y además Interrumpir La sesión conjunta Que se realizaba Para contar Los votos electorales Ahora bien La nueva información Revelada por el FBI Da cuenta De que estos artefactos Fueron colocados Entre las 7 y 30 Y las 8 y 30 De la noche Del 5 de enero No está claro Si estos artefactos Estaban relacionados De manera directa Con los hechos Que ocurrieron En el Capitolio El día siguiente Lo cierto Es que ambos edificios Se encuentran A pocas cuadras De la sede Del congreso estadounidense La policía Del Capitolio De los Estados Unidos Así como los agentes Del FBI Y de otras fuerzas De seguridad Federales Fueron contactadas Vía telefónica Y llegaron A la oficina Del Comité Nacional Republicano Alrededor de las 12 y 45 pm Del día 6 de enero Aproximadamente 30 minutos después Mientras Los agentes Y técnicos Estaban todavía Investigando En la sede Del Partido Republicano Llegó otra llamada Para un segundo Artefacto Similar Encontrado En la sede Del Comité Nacional Demócrata Que se encuentra Muy cerca También De ese lugar Lo cierto Es que De acuerdo Con la información Revelada Más recientemente Ambos Artefactos Eran Muy similares Medían Aproximadamente Un pie de largo Equivalente A unos 30 centímetros Con tapas En los extremos Y cables Que parecían Estar conectados A un temporizador Esto De acuerdo Con la información Que fue revelada A la agencia De noticias Internacional AP Por dos Funcionarios Policiales Familiarizados Con este tema Los investigadores Todavía Amigos Están examinando Si estos Dipositivos Y sus Componentes Tendrían Compuestos Específicos Utilizados En este tipo De artefactos Digamos De forma Más profesional Pero Ambos Si Parecían Contener Un polvo Desconocido Y algún Material Metálico De acuerdo Con los Funcionarios Lo que Si hizo El FBI Amigos Fue publicar Algunas Fotografías Adicionales De estos Artefactos Incluida Una foto Que mostraba Uno de los Dispositivos Colocado Debajo De un Arbusto Los funcionarios También Aumentaron La recompensa A unos 100.000 Dólares Para personas Que puedan Ofrecer Información Sobre Quienes Diseñaron Elaboraron O colocaron Estos dispositivos En ambas Sedes Partidistas De hecho El subdirector A cargo De la oficina Del FBI En Washington Steven D'Antuono Indicó A principios De esta semana Que localizar A la persona Que colocó Estos Artefactos Es una prioridad En estos momentos Para los agentes Federales Así que Seguramente Continuará Este reforzamiento De las medidas De seguridad En Washington D.C. Al menos Durante las próximas Semanas Por favor Amigos Dejen sus comentarios Sobre estas dos Noticias Que les acabamos De presentar Y recuerden Que si aún No se han suscrito A nuestro canal Pueden hacerlo De inmediato Y activar La campanita De notificaciones Si les gustó El video Por favor Regálenos un like Hasta una próxima oportunidad